Nada me puede parar, no, no, no Por dentro estoy quemándome Aunque me muestre el frío Ellos no están viéndome Y estamos haciendo ruidos Nos llevan el ADN Lo que lo has aprendido Y sé que a mí no me suene Ahí me pide el partido Voy soltando el tática No, no trate de limitar Y es que esto yo lo hice Sin pensar Cuando me di cuenta Yo ya estaba envolviéndome En el huracán Voy llamando al plan No puedo frenar Cuando me di cuenta Yo ya estaba envolviéndome No me lo pueden creer Dicen que esto no es cierto Pero cada vez que apunto Siempre es un acierto Cambiando la escena Lo que va a ser esto Es inevitable el movimiento En el huracán Quiero andar acá No puedo frenar Cuando me di cuenta Yo ya estaba envolviéndome En el huracán Y terusol museo En el huracán No puedo frenar No se lo troman No puedo frenar La escena La escena No hay No hay Es Manhattan